Agiliza la Procuraduría General de Justicia del Estado rezago de expedientes en los ministerios públicos que llevan varios años de atraso. Debido al poco personal que mantienen en los ministerios públicos, señaló el director de averiguaciones previas de la Procuraduría General de Justicia. A grandes rasgos yo creo que había como unos 15 mil expedientes rezagados. Sí, sí, por supuesto, era una tarea dura que todavía la estamos trabajando en ellos. Además de que la escasez de personal que tenemos, porque cada ministerio público le toca integrar un buen número de expedientes que materialmente es difícil para ellos el poder hacerse cargo. Cada MP que tenga 20, 30 averiguaciones previas que se le consignen a la semana, más las que traes acumuladas de atraso, entonces eso iba generando el rezago, pero sobre eso estamos trabajando. Mencionó que se tienen 15 mil expedientes que se encuentran en trámites de resolución, que algunos de los casos están en juicio penal. Teníamos expedientes desde el 2009, 2008, 2010, que todavía estaban en trámite, que ya hemos ido determinándolos y lo que procediera, ya sea su consignación o el no ejercicio de la acción penal, en muchos casos. Dijo que los municipios de Benito Juárez, Playa del Carmen y Chetumal son las áreas donde más denuncias que en lo que va de la administración se han resuelto actualmente 5 mil expedientes. Para Notivision, Paulina Gutiérrez.